¿Este video llega gracias a al mejor punto de ping pong? El dispositivo de Bluetooth está conectado sucesivamente. ¡Fuck! ¿Qué hay, YouTube? Sí, no hay cámara. Se malogró. F por la cámara en los comentarios. Pero mira, han regresado los japoneses más raros del internet. ¿Y alguien por favor me puede explicar este video? ¡Mecuta, mecuta! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Carajo! ¿Cómo pasamos del Consume Punchy, el oso asesino, a esto? ¡Gracias por ver el video! Acaba de comprar un Playstation 5 ¡Veamos! Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama Felicidad ¿What the fuck? ¿Qué hace Fede Lobo llorando por un Playstation? ¡A él se lo dan gratis! ¡Mentira! No es el Fede Lobo, es solo un Nublatron que llora por un Playstation Y la verdad, ¿saben qué? Lo entiendo La vida puede ser tan difícil a veces, que lo único que nos queda es escaparnos a otros mundos con los videojuegos Sí, esa es la reflexión del día La vida es una cagada ¿Y sabes quién más se escapa de su vida? ¡Es enfermo! En una ambulancia de Colombia Me encanta vivir en Bogotá La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible ¡Oh my God! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? ¿Cómo carajo te escapas de una ambulancia así? ¿Y por qué regresa? Ahí ya se ve que está bastante sano ¡Que se vaya a su casa! Este video tiene 4 millones de vistas Y sí, es impresionante Nunca imaginé ver un muerto regresar a la vida Bueno, solo el Undertaker Pero también hay un video viral que le puedes hacer a tus amigos Y es este ¡Suscríbete al canal! ¡Dímelo, Carlitos! ¡Qué buen tren! ¡10 de 10! Hazle este challenge a tu amigo Que te debe dinero Porque todos sabemos que se lo merece Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! Bueno chicos Este video es una de las cosas más raras de la plataforma de TikTok Sí, la cloaca Es sobre cosas que nanos pueden hacer mejor que nosotros ¡Veamos! Estas son 3 cosas que solo yo puedo hacer Que tú no puedes hacer Número 1 Patearme la cabeza O sea, tope No tope cuál es la ciencia, la lógica de esto Pero como han visto con Eduardo Sacal Nadie puede Yo sí Número 2 Yo me puedo parar cuando estoy sentado Sin usar las manos o los brazos Topen esto ¡Muy fácil! Y número 3 No sé qué tanto me la cuenten Porque está miedo rara Yo me puedo chupar el codo Ustedes no Topen Bueno, más o menos Literal estoy seguro que no puedes hacer ninguna de estas 3 cosas Si puedes hacer una, muy bien Si puedes hacer las 3 Literal eres Jesucristo Y... What the fucking fuck ¿Y eso para qué carajo sirve? Perdi un minuto de mi vida en este puto TikTok ¿Pero sabes lo que no puede hacer este señor? Bueno, creo que es un señor ¡Esto! Ahí va, ahí va, ahí va Mira nada más ¿Cómo piensas? Cayó como pasajero de mi aprobado ¿Qué? ¡No me juzguen! Pero muchas gracias por ver este video de What the fuck a la antigua No hay pregunta de la semana No hay cámara No hay nada del día de hoy Pero regresamos el próximo domingo Deja tu like Únete Hazte miembro del canal Porque si no lo sabes Ahora lo sabes ¡ przykład! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué? ¡Por qué!